¡Buenos días, chicos! Buenos días por la mañana. Es que es pensar en Vane y... Me acabo de comer una tostada, que estaba... Es una flipada como mi churro se curra su ennacha, ¿eh? Se hace cada cosa que me quedo muerta. Si no la sigues, aquí te dejo su ennacha a Vane. Y esta es una de mis camisetas favoritas, desde que la vi con mi churri y me la compró. Le tengo un cariño especial, es como un poco retro y me mola mucho. Bueno, chicos, esta es la iglesia de Campoamor, justamente, donde yo hice todo, me bautizaron, hice la comunión y he vivido siempre ahí. A Vane le encanta, le encanta esta iglesia, que sí. Hemos venido aquí a pasear al bebé. Y la verdad que, pues, imaginaos, no tengo aquí todos mis recuerdos de... Este barrio tan pequeñito y a la misma vez tan grande. ¡Qué bonita! Hola, chicos, ya estamos en casa, después de haber traído un montón de tractos, libros, de todo, de mi antigua casa. Así que nada, seguimos. Yo creo que ya hemos traído todo, ¿verdad? Ahora estamos viendo aquí YouTube, estamos viendo Sergen Abas, el que tengo mi iPhone. Últimamente, ayer y hoy, hay tres que tengo mi iPhone en YouTube, ¿eh? Y luego se queje la gente, tenemos el de Belén, el mío. Y ahora, pues, vamos a ponernos alguna peli o algo, ¿verdad, Churri? Mañana será día de edición, quiero subir algún vídeo, sobre todo de una característica nueva. ¡Qué guapa eres, Churri! Es muy bonita. Míralo, míralo. Míralo, la reina del ennaste, como le dicen su, su, su ennaste. Míralo, la reina del ennaste. Míralo, la reina del ennaste. Increíble lo mucho que te cambia la vida en un instante. ¡Vamos, no! ¡Alcanzame! Míralo, la reina del ennaste. ¡Ey! ¡Salgan de mi café! Yo en México esto no lo hacía, ¿saben? Tomaba café solo cuando hacía frío. Chicos, estoy un poco jodida. La historia que había hecho aquí en Snap y que nos había gustado a todos mucho, la del día de la independencia, no la descargué. Es que han sido de esos días en los que de repente no sabes cómo, se te tuerce todo y yo qué sé, no sabes tiempo de nada. Y la verdad es que es una pena que esa historia se haya perdido porque había quedado muy chingona. Me prometí a mi churri que iba a hacer algo para compensar, pero es que no tengo ni siquiera inspiración. Se los prometo, lo he intentado, pero es que no sé, todavía tengo, estoy un poco así de así y no sé. Lo he intentado, pero no hay. Así que bueno, lo que voy a hacer es montar la play para que esta noche mi churri y yo nos distraigamos un poco. Bueno, Mourinho ya está en primera fila para ver cómo desmonto y monto. ¡Hala, al lío! ¿Lo ven? Mourinho siempre en primera fila. Bueno, dice que se ha aburrido, que mejor se pone a comer. Esto es así. Cuando unos comen, otros trabajan. Que aproveche, bebé. Ya está. Sí, creo. Vamos a ver. ¡Sí! Bueno, esto ya está. Esta noche es noche de FIFA, que lo sepan. Para los que aún no siguen a mi churri. Creo que no se los había dicho. En breve, Ana y yo, estaremos casadas. Muchas gracias a todos por sus mensajes, chicos. Y estamos muy contentas. Aquí los dejo porque el amor de mi vida me está esperando. Y a una dama no se les hace esperar, ¿eh? Lleva dos. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí. Voy a ver. Buenas noches Es hora de dormir hasta mañana Buenas noches Buenas noches